Estamos en esta mañana aquí al Barrio Balaco porque el Centro de Salud Móvil ha podido inaugurar prácticamente porque bueno, se tuvo que posponer en su momento por cuestiones climáticas, pero vemos un despliegue espectacular. Mucha gente se ha acercado. Chicas, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo andan? Buenos días. Sí, estamos en Barrio Balaco, íbamos a empezar el miércoles pasado, lo pospusimos por la lluvia. Hoy estuvimos en duda si venir porque sabíamos que iba a haber un poco de barro, pero la verdad que fue acertada la idea de comenzar porque hemos tenido consultas desde las 9 de la mañana que arrancamos, son las 11 y media y seguimos atendiendo gente. Muy importante porque vemos un despliegue lindo, apenas uno se va acercando se ve el despliegue, la gente, los chicos, vimos hasta chicos con sus libretitas viniendo a hacer consultas. Sí, la idea es esa, justamente estar en un espacio estratégico donde la gente se pueda acercar y nosotros acercarnos al barrio para que puedan hacer sus consultas. Son consultas de primer nivel, de prevención, vienen con sus libretas sanitarias para chequear el calendario de vacunación, hemos traído vacunas para poder completar calendarios. Bueno, aparte de los servicios que estamos ofreciendo, de salud mental, las orientaciones, de salud sexual, también nos acompaña la dirección de niñeces con tareas de prevención, han estado caminando el barrio para que la gente se pueda acercar, que sepan que estamos acá. También salud bucal, que hay una odontóloga que en el caso de necesitar se hace la derivación para el centro que esté más cercano, pero sí una cuestión de prevención. Después nos acompañan también bromatología y desarrollo para las consultas. Y bueno, de bromatología, no sé si querés contar algo, Ale, de lo que están... Bueno, obviamente todas las direcciones son muy importantes, bien nos decía Luz, ¿no es cierto?, que niñeces y familias también se hacen presentes de alguna u otra manera, buscan acercarse a los vecinos y bueno, de desarrollo también, ¿verdad? Sí, nosotros somos de bromatología, bueno, sí estamos haciendo vacunación antirrábica, la gente se acerca, pero cuando tienen mucha cantidad de perritos nos acercamos a su domicilio también, no hay problema, hasta gato estamos vacunando. Así que bueno, hasta ahora, bien. Bueno, se está desarrollando con total normalidad, creo que se van a ir trasladando a otros barrios, ¿verdad? Sí, la idea es ir rotando en las propuestas de acuerdo a la situación, pero armamos un cronograma de trabajo donde todos los miércoles vamos a estar en un punto diferente, pensados estratégicamente porque son puntos de difícil acceso a la salud, como es Barrio Balaco, donde vamos a venir cada 15 días, está muy lejos de su centro de referencia que es Barrio Alonso, Isleño, Tacuarí, Pancho Sierra, la zona de la pista de ciclismo, que es una zona que quedó lejos del SIC, que es su lugar de referencia. Esto tiene que ver con que Salto creció demográficamente y bueno, tenemos que pensar nuevas estrategias para llegar a todos, desde el primer nivel de salud, que lo consideramos una herramienta sumamente importante para que no quede nadie afuera. Con respecto a Salud Mental, ¿esto es una primera consulta y luego se deriva dependiendo la situación? Sí, en Salud Mental hemos trabajado todo el año 2022 en una etapa de diagnóstico, todo 2023 en un desarrollo de estrategias, justamente porque había muchas listas de espera, gente que no estaba atendida. Lo que hacemos en diferentes puntos de Salto es completar unos formularios que luego los centralizamos a la Dirección de Salud Mental y esas personas son llamadas para una primera entrevista rápida y después el inicio de tratamiento si lo necesita. Pero así garantizamos que todos tengan una atención rápida y si hay una situación de emergencia también abordarla. Excelente. La verdad que me encanta porque como decíamos al principio, un gran despliegue y es importante esto, que también se pueda llegar a lugares, como bien decías, que por ahí quedaron lejos de sus centros de atención primaria. Chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Eli, antes de terminar, quisiera agradecer tanto a la municipalidad, en nombre del Intendente y de Camilo, que nos dijeron que podíamos avanzar con esto, a las diferentes áreas que están acá y las que no están también porque estuvieron participando, desarrollo social que siempre está presente, niñeces que quieren mucho a Barrio Balaco y vienen trabajando hace mucho tiempo con arraigo, con el cual articulamos, bromatología que siempre estamos en comunicación y es muy importante todo lo que es prevención, lo que se hace con bromatología, atención primaria con luz y el resto de las chicas que siempre están trabajando. Así que hay un montón de áreas que ponen lo suyo, no sé, desde deportes que nos presta un gazebo, cultura que nos ayuda con las cosas, el corralón que nos hace todo el armado y también vuelve a desarmar los gazebos y todas las cosas que uno tiene que traer. Así que, bueno, el agradecimiento a todos ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!